y el objetivo ha sido como si les manifesté anteriormente esta es una patología que se presta para consolidar todo lo que hemos venido trabajando con Freddy durante todo este curso no llega mi amigo Manuel, así que vamos a ir avanzando nosotros, no lo veo Freddy, ¿no tuviste problemas con el link? Doctor, para no, rápidamente entré Bueno, debe tener algún inconveniente ya entonces vamos a un review una vez que llegue el doctor esperemos que llegue ayer había coordinado con él, ayer le di el link debe haber tenido algún inconveniente porque es una persona muy irresponsable ¿Se ve? ¿Se ve? Perfecto Bien, entonces este tema del... este tema del... vamos a revisar rápidamente algunas cuestiones básicas de epidemias en el tiempo la clasificación del coronavirus algunas partes de lo que es la plataforma Next Train sobre epidemiología genómica y hemos seguido descubriendo progresivamente cada estructura de COVID-1, COVID-2 que es la proteína S que ustedes evidentemente están revisando cómo se inicia la fijación y la replicación del virus y los compromisos de los múltiples órganos que hemos... la idea es que entiendan la fisiopatología de todo este tema en relación al tratamiento ya ustedes lo estamos revisando en la práctica en un paciente cardíaco, en un paciente respiratorio Muy bien Cuando uno revisa la historia de las pandemias uno se da cuenta que realmente se han muerto mucha gente La Plaga de Justiniano, 500... se murieron 30 o 50 millones 200 millones en peste negra en 1347 La viruela, 56 millones Las epidemias más cercanas a nuestra época es la gripe española 40, 50 millones de personas 1.800 La rusa La gripe asiática, un millón Lo que es cierto es que ha ido disminuyendo el número de fallecidos conforme han ido apareciendo las epidemias en las últimas décadas El SARS y el MERS, que muchos de ustedes están revisando fallecieron 770 pero realmente hubieron una mortalidad entre 30% 7% al 10 a 30% en ambos Y este bandido del coronavirus que nos saltó en enero a fines de año al 17 de marzo habían 7.000 fallecidos y acá se faltó faltó algo Vamos a ver, creo que más adelante aparece Estas son imágenes de la Plaga de Justiniano de la peste en 1411 la peste negra en la Edad Media La gripe de Hong Kong el causante la pulga de la rata fue un elemento clave para todo esto epidemia de cólera la gripe española en 1918 mira, se parece mucho a lo que estamos viendo ahora suficiencia de pacientes que estaban en fila una de las pandemias más fuertes y complicadas en Estados Unidos sería muy española porque se inició en España pero hubo comprometido casi todo el mundo 20 a 40 millones de personas fue y hicieron este es el virus del sarampión vean ustedes la viruela que también mató mucha gente y en orden descendiente la peste negra, la viruela, la gripe española han ido conforme cada cuántas personas fallecían 200 millones con la peste negra 56 millones con la viruela 40 a 50 millones con la gripe española el HIV 25 a 35 millones con la HIV en 1981 y progresivamente gripe rusa la de Hong Kong aquí estamos viendo la porcina 200 mil de coronavirus en marzo del 2007 mil habían ahí 850 el 2 el 2012 770 el 2012 el SARS y el MERS 850 el 5 de agosto del 2020 ya teníamos 18 mil y ahora que tenemos mucho más 700 mil fallecidos y 18 millones de diagnosticados al 5 de agosto no lo he actualizado porque pensé que iba a hacer la charla en Manuel y este es el problema fisiopatológico que inicia todo el proceso las gotas contaminadas del virus y esas gotas que tienen un coronavirus en el aparato respiratorio inicialmente se originó de la familia de los coronavirus alfa, beta, gamma y delta coronavirus muchos de ellos los beta coronavirus son los que nos interesa estudiar el SARS-CoV el síndrome respiratorio agudo 2002-2003 8400 pacientes 9.6 10% de mortalidad y un 36% de mortalidad el coronavirus que es el síndrome respiratorio de medio oriente y síndrome respiratorio agudo severo y todos generaron pero creo interesante que los países se prepararon para una enfermedad mucho más grave pudieron controlar y prepararon a su sistema de salud cosa que nosotros no hicimos el otro punto el otro punto es de donde se origina ven ustedes como los alfa coronavirus producen enfermedades también es el murciélago el portador el portador de estos virus bandidos SARS MERS y producen enfermedades indudablemente el tracto respiratorio el MERS y en este caso del CORS también el SARS-CoV-2 el murciélago ha aparecido como un portador de este por la gran cantidad de coronavirus que tienen que generalmente producen mutaciones con mucha frecuencia por ser virus tipo RNA el otro tema que además del alfabeto y coronavirus se ha podido conocer la estructura del receptor que es el enzima convertidora de angiotensina para estos virus para estos los receptores son otros pero el SARS la enzima convertidora que tiene ese tipo el ACE2 también es un receptor importante esto es para porcinos también producen humanos pero enfermedad respiratoria leve el SARS-CoV-2 y el MERS produjeron en humanos enfermedades severas como ustedes saben y estos beta coronavirus están más relacionados a otro tipo de animales puede producir hepatitis enfermedades respiratorias bronquitis infecciosa aviar este este gamma coronavirus y el delta coronavirus más en porcina o sea han estado relacionados a enfermedades en humanos más con infecciones respiratorias leves y en humanos el SARS y el SARS y el MERS este este es el portador bandido que nos nos preocupa en el mundo y acá también además de traer ese coronavirus nos traen la rabia en relación a cómo se ha ido evaluando la información esta es una muy importante que es una página estructurada con los investigadores más importantes de Europa Suiza Washington de varios países Alemania en donde es un sistema bioinformático en donde se reportaban todos los virus SARS especialmente todos los SARS-CoV-2 y en general de todas las enfermedades como van a ver ahora pero que estudiaban la parte de estructura genética y si había o no mutaciones es la plataforma de seguimiento en tiempo real de los patógenos porque cuando ustedes buscan cólera van a encontrar cómo están las cepas y cómo está la estructura genómica de esto como dice es un proyecto de fuente abierta los científicos buscan si los patógenos que están generando problemas en sus países están produciendo problemas de salud y si hay mutaciones especialmente se han descrito miren ustedes desde diciembre 2019 a abril 2020 3405 genomas que se fueron estudiados y era interesante porque ustedes entran a la next frame y van a encontrar el análisis genómico de todos los bichos hasta la fecha y aparentemente ha habido mutaciones pero las mutaciones han sido muy leves que nunca comportamiento del virus y casi aparentemente la misma cepa de Europa que ha venido acá la misma cepa que estuvo en China o viajó a Europa de tal manera que por ahora los cambios genómicos han sido no tan importantes de tal manera que por eso que se puede hacer una vacuna a nivel mundial nada sugiere que por ahora esté ocurriendo esas mutaciones importantes y se observan dos cepas tampoco se observan dos cepas como se ha especulado en algún momento cuando ustedes entran a la página web va llenándose poco a poco y se ve cómo se ha transportado el virus de China a Europa de Europa a América a Estados Unidos y de Estados Unidos para acá cuando todavía teníamos mucho virus y cada uno de estos en cada país las unidades de microbiología de control de infecciones de cada país reportan el número de mutaciones las divergencias con la cepa original de qué país viene y uno puede encontrar ahí de todas las cepas que hay en el mundo y este es un virus que no es nuevo de tal manera que todo lo que vamos a conocer a partir de ahora tenemos que aceptar que no lo conocemos totalmente y que tenemos que aceptar que vamos a tener todavía un tiempo más para poder conocer y a ustedes han estudiado también la estructura molecular una cadena de RNA la grigoproteína S que es la corona spike que es la clave de la fijación la proteína M que está dentro de la pared de la membrana la hemaglutinina esterasa que es la HE que es parte de la estructura de la pared esta es la envoltura la RNA con proteína N y una proteína E más pequeña pero que la clave de este virus que tiene una estructura entre 100 a 160 nanómetros de diámetro que es su picapa lipídica y tiene una de RNA simple monocatenaria es cuando ustedes me leen encuentran que la estructura spike que es la corona que es la más importante esta es la estructura del spike tiene una porción S1 S2 una de fijación y otra de adhesión a la membrana celular cada uno de estos cumple un rol no vamos a entrar en detalles pero se conocen minuciosamente es una de las muy creo de los virus que en más corto tiempo se ha conocido la estructura molecular de este virus parece que ya los chinos lo estaban estudiando desde antes cuando apareció el SARS y el MERS el otro tema es que también se conoce la estructura de la enzima convertidora de angiotoenzina 2 que es el receptor en todas las células en humanos ya se conoce la estructura el SARS-CoV-1 que fue el primero que se fijó a esos receptores también se conoce la estructura como ven ustedes molecular de cada uno de estos la proteína S también ¿no es cierto? minuciosamente y de esta manera la estructura de la proteína dice que se fija a ese receptor en humanos y además ya conocemos el SARS-CoV en este caso SARS-CoV-2 que tenía el nombre de humanos 2019 también se conoce la estructura molecular que se fija al enzima convertidora más conocimiento de ah no podemos exigir pero ahora cómo funciona toda esta estructura molecular de proteína S y el enzima convertidora de dejoitensina lo vamos a ver quisiera ver si ya llegó el doctor a ver a ver de repente entró ya mi amigo no llega no he llegado todavía lo he llamado y no ha llegado André Judith que no está listo sigamos viajando por el mundo del COVID una cosa interesante de esta diapositiva muestra que se estudió células humanos ELA estos son los núcleos de células humanas ELA de las células de Shibeta que es el animal en este caso el intermediario urciélagos y células ELA humanas pero sin el receptor sin enzima convertidora en cointensina 2 este de acá es cuando ya tenían en este caso se les colocó enzima convertidora a la célula humana tenían célula humana enzima convertidora 2 de Shibeta 2 la Shibeta también este es el molécula del murciélago también y esta es una de las sin enzima convertidora cuando se le inserta el virus a estas células sin enzima convertidora no proliferan en cambio cuando tenían células humanas Shibeta sin murciélago tenían enzima convertidora angiotensina 2 se le inserta el virus y hay replicación viral entonces eso refleja que es fundamental el receptor de la enzima convertidora angiotensina para la patogenia de la enfermedad estos receptores están en el ser humano en el aparato respiratorio en el pulmón fundamentalmente en todo el pulmón en el aparato respiratorio en el riñón en el miocardio en el aparato digestivo en el sistema nervioso central y que aparentemente habrían más receptores en los adultos mayores que en el joven y en el niño el niño tendría todavía esos receptores inmaduros y el joven tendría menos receptores es una de las pretendidas explicaciones de por qué es más activo este virus en las personas de edad además de los factores de riesgo metabólicos cardiovasculares el otro punto es que desde que apareció la enfermedad todo lo que hemos estado revisando en un paciente grave solamente compromete al 3% o al más 15% si es severo un 18% 82% es leve a moderado malestar general mialgias pero hay un 15% que es severo y un 3% que es crítico ese grupo es el que está dando problemas a los sistemas de salud tanto el severo como el crítico y es importante considerarlo porque usualmente la gente joven tiene esta forma leve moderada y ya si hay factores de riesgo podría llegar a ser severo y hay un grupo que va a ir a cuidados intensivos como ustedes saben muy bien es la clasificación de leve moderado severo crítico del moderado severo crítico de Wuhan cuando uno revisa el pulmón tenemos nuestras células epiteliales de la mucosa bronquial de la mucosa respiratoria con sus vellosidades ¿cierto? y donde aparece el virus COVID-19 SARS-CoV-2 este se fija al receptor de enzima convertido en angiotensina de esa célula respiratoria se introduce ahí se da esa proteína S del virus ingresa y se fija al receptor se usa mucho más y es ingresa lentamente a la mucosa esta esta es la estructura del receptor este es el receptor en este caso la enzima convertidora este es el virus y progresivamente este es el virus se va fijando esta es la visión en microscopía electrónica y va ocurriendo un proceso de adhesión y de ingreso progresivo con una serie de enzimas que van a participar ahí a nivel de la membrana y de tal manera que la envoltura viral se fija se fusiona y trata de ingresar a la célula para el ingreso ahí de la proteína S y el COVID-19 existen dos y hasta tres sistemas enzimáticos que favorecen la degradación en este caso facilitan el ingreso del COVID-19 que es la proteína serasa que es una proteasa transmembrana que es la proteasa serim transmembrana tipo 2 el ADAMS 17 que ambos participan y que facilitan la activación de que esta proteína desingrese al aparato respiratorio por eso es que algunos investigadores están creando sustancias que bloqueen o que inactiven estos dos sistemas de proteasas que facilitarían el ingreso y que podrían ser parte del tratamiento para que no ingrese el virus hay una gran investigación también en curso y otra proteasa que participa es la en este caso que es la HAT que es la Human Hairway Trypsin Line proteasa es una proteasa similar a la tripsina de tal manera que tendríamos la proteínasa transmembrana 2 la proteína similar a la tripsina y la ADAMS 17 y donde aparentemente jugaría un rol como ven ustedes acá el ADAMS 17 encima convertidora se adose el virus y estas proteasas facilitan el ingreso vean ustedes facilitan el ingreso de este virus hacia a nivel intracelular para que se active ¿no es cierto? y pueda provocar infección destrucción y este y este virus va ingresando a la membrana a nivel de la través a la membrana ingresa a nivel del citoplasma y se se produce destrucción y liberación de la RNA del virus el cual se adosa al sistema de síntesis del RNA mensajero y luego así es como ven ustedes acá la tripsina la proteinasa ingresan se libera de la membrana celular en dositosis cartepsina libera destruye la membrana que lo protegía y se ocurre y ocurre la replicación con la síntesis proteica nuevamente y se ensambla el virus utilizando todo el aparato generador de proteínas del sistema RNA mensajero para resintetizarse nuevamente y poder proliferar a nivel de la célula de tal manera que todos estos procesos de endocitosis replicación y síntesis bioproteica y ensambla que egresa una célula llena de virus muchas veces los polimorfos nucleares también que están invadidos y se libera a nivel sanguíneo invade 300.000 copias 100.000 si es que hay un paciente muy donde su sistema de interferón gamma no ha funcionado porque el interferón es clave para los virus y así invade diversos órganos entonces se ingresa célula por vecindad a otras células y tenemos células invadidas por el virus cop-19 una microscopía electrónica de un paciente capturada de esta imagen llega a nivel pulmonar ven ustedes como se produce lo que conocen ustedes virus medilado que a veces se confunde con un patrón congestivo pulmonar pacientes a pesar de que no se considera la biografía ni la tomografía diagnóstica en una etapa como la actual se está usando porque hay pacientes que ingresan por otras por diarreas etc. tienen placa anormal con virus medilado probablemente esté relacionado al COVID-19 y ustedes ven como hay un filtrado fundamentalmente interticial generalmente es vivasal pero puede comprometer cualquier parte del paréntema pulmonar y es interticial vidrio esmerilado si hay hipoxemia severa y falla respiratoria indudablemente aparecen imágenes alveolares y se va hacia el distrito respiratorio agudo muchos pacientes quedan con esta etapa más interticial a veces se complica con una neumonía bacteriana nosocomial o extrahospitalaria hay que dar tratamiento antibiótico modifica las imágenes y a veces estas imágenes uno no sabe si es un distrito respiratorio o si es una neumonía bacteriana en la fase de tormenta de citoquina usualmente los intensivistas le dan antibiótico como si fuera una neumonía si ya viene con eso como si fuera una neumonía adquirida en la comunidad y si aparece dentro de la UCI luego que está en ventilación porque ya está con un tubo endotraqueal con catéter central con su monitor le dan como si fuera una neumonía adquirida o sea neumonía asociada al ventilador una neumonía entrohospitalaria y se me asevera me he infiltrado bilateral pulmón blanco y de acuerdo a los investigadores habría una etapa inicial de un pulmón blando pero que con severa insuficiencia respiratoria y luego ya un pulmón más duro le llaman tipo H donde hay un shock muy importante el peso del pulmón está muy alto alta reclutabilidad mientras que acá si es intersticial los pacientes cuando están en ventilador no se pueden usar presiones muy altas y eso es muy importante porque se sabe que además por algún motivo el paciente tiene hipoxemia severa y no hay manifestaciones tan severas de dicha alteración esas partículas infectando las células de un paciente a nivel respiratorio invadiendo y luego afecta el miocardio miocardio también se ha afectado además de otros órganos como ya hemos conversado el sistema nervioso central pero el miocardio y tanto los diabéticos hipertensos vean ustedes usualmente el angiotensinógeno a través de la renina del riñón se transforma en angiotensina 1 y la enzima convertida en angiotensina la enzima convertida en angiotensina transforma esa angiotensina 1 en angiotensina 2 esta es una una hormona muy importante para producir vasoconstricción tiene efectos de hipoperfusión tiene efectos oxidativos además y que si esta enzima se transporta a través de la enzima convertida en angiotensina 2 en angiotensina 1 7 algunos es 9 pero 1 7 y que estas serían porque acá también es 1 9 y 1 7 serían las que contrabalancean el efecto de la angiotensina 2 y equilibran el efecto hipertensivo oxidativo de lesión celular contra esta a pesar de ser una hormona importantísima para mantener la aparición arterial media y tejido y perfusión estas angiotensinas permiten contrabalancear como un efecto hipotensor antioxidante el efecto de la angiotensina 2 y que al perderse el receptor de la enzima convertidora de la AC2 al perderse esa enzima se predominan el efecto de la angiotensina 2 y no se sintetiza estos dos hormonas que contrabalancean ese efecto entonces esto es lo que ocurre a nivel celular no vamos a entrar en más detalle quiero ver si ya llegó el profesor Manuel Espinosa no llega todavía ya sigamos sigamos de tal manera que como ven ustedes la angiotensina 2 va a tener un efecto vasoconstricción de proliferación celular de hipertrofia y déficit mientras que la angiotensina 1.9 y 1.7 tienen un efecto antihipertrófico antifibrótico vasodilatador y antioxidante de tal manera que cuando tenemos el virus hay niveles de angiotensina muy altos porque se pierde este efecto porque no se metaboliza hacia estos contra drogas que son enzimas que son hormonas que son más protectoras que la angiotensina 2 y ese es un dato muy importante porque también en los diabéticos esta enzima juega un rol tremendamente importante además del efecto del etéreo de la hiperglicemia en el diabético juega un rol importante en controlar la hipertensión que se asocia al trastorno metabólico como hemos visto acá porque la angiotensina 2 genera radicales libres de oxígeno aumenta la inflamación disminuye el flujo sanguíneo aumenta la apoptosis celular y disminuye la proliferación de la célula pancreática mientras que el efecto de la angiotensina 7 es totalmente opuesto y definitivamente va a generar problemas en la secreción de insulina y problemas en la tasa de filtración glomerular deteriorando aún más la función de control de la glicemia y de la función renal en el diabético ya ustedes han visto cómo es el efecto en los estadios 1, 2 y 3 cómo se porta el hemograma con linfopenia importante es una enfermedad que genera inmunosupresión grave al tener linfopenia muy severa porque además ya va y paseó la interferón gamma y genera un efecto inmunosupresor muy severo se consume plaquetas además y la fase estadio 2 mientras que la primera es viral y los síntomas son generales leves ya cuando entra en la fase 2 síntoma respiratorio radiografía normal saturación baja en fase 2 A, 2 B y que puede llegar a la fase hiperinflamatoria que es en la tercera semana aparentemente que si esto persiste por el éxito y las pacientes jóvenes que han tenido excesiva carga viral y que no tienen estos problemas metabólicos podrían salir adelante inclusive de ancianos pero que tienen una calidad de vida y un tipo de respuesta por parte del sistema inmunológico adecuado vamos a seguir esto simplemente para hacerles recordar que la infección la respuesta inflamatoria para infección viral cuando ingresa un virus ven ustedes que es el interferón la respuesta más importante para controlar la lesión y esto es lo que ocurre en la mayor parte de gente joven el interferón está excelente hay una respuesta inflamatoria infiltración neutrofílica y las citoquinas y las problemas inflamatorias y las que controlan generando una apoptosis de la célula endotelial enferma y una enfermedad leve asintomático a veces porque lo controla y es una inmunidad protectiva y el huésped sobrevive pero cuando esta inmunidad es bypaseada este bypase del interferón una respuesta tardía del interferón genera una respuesta inflamatoria severa citoquinas lesión a nivel del epitelio apoptosis incremento de la permeabilidad vascular respuesta de anticuerpos en células subóptimas claves de virus inadecuado injuria pulmonar distrés y muerte un dato muy importante de esta enfermedad habrá llegado el doctor no ha llegado no llega no llega le he estado llamando muy bien vamos terminemos nosotros de lo que queríamos decir a usted un dato muy importante de esta enfermedad es que produce anosmia y pérdida del gusto algunos han hablado de la neuroafinidad que tiene este virus de ingresar a través de las terminaciones nerviosas tanto del gusto como del olfato y eso en algunas publicaciones han hablado de que se relacionan más bien a formas leves pero lo que pasa es que todavía no conocemos a la enfermedad y muchas veces se compromisa el sistema nervioso central en los receptores también que hay en el cerebro de enzima convertidora es de los y que puede afectar y dar encestabilitis ¿cierto? y lo más importante que observamos y que lo describió ayer Freire y Menegiles es esa hipoxia oculta o hipoxia hipoxemia feliz porque el paciente tiene 77 de saturación 65 de saturación y dice que tiene leve disnia nada más claro que va a llegar un momento en que puede perder el conocimiento de ese paro cardíaco o febera insuficiencia respiratoria pero pareciera que se pierde la capacidad de los sistemas de control cuando le pregunten ¿cuáles son los sistemas de control de la hipoxia? el arco aórtico ¿cierto? todos los sistemas de control que vengan a permitir censar el PO2 y que van a llevarlo al sistema nervioso central para llevar una respuesta de hiperventilación y de control de cuánto es el PO2 idóneo para nuestro organismo aparentemente también generaría parece ser que la hemoglobina se desvía un poco hacia la izquierda la curva y se liberaría un poco más fácilmente el oxígeno para algunos además de la coagulación también se han visto ya la plaquetopenia es el hallazgo más prominente un tímero muy incrementado ante la sospecha de fenómenos tromboembólicos que en todos los procesos infecciosos graves se presenta y que no necesariamente requieren la anticoagulación plena si profiláctica pero plena solamente y solo si hay evidencia de embolia pulmonar o de otombosis a nivel de otro órgano ahí vemos por ejemplo SARS-CoV-2 y controles que trombina y antitrombina están más altos en los controles pero el dímero D estaba muy alto en relación a la población normal en el SARS-CoV-2 dímero D alto el fibrinógeno también está muy el producto de agresión de la fibrina el fibrinógeno también se duplica vean ustedes como el perfil de coagulación puede no estar tan alterado ¿cierto? y es porque hay un equilibrio entre los fenómenos anticoagulantes y procoagulantes que cada por eso es que los perfiles a veces no siempre reflejan lo que está ocurriendo con el sistema de la hemostasia global que en algún momento vamos a conversar eso sigamos a ver las infecciones con coronavirus y la tormenta de citoquina esto realmente ha sido yo creo excesivamente sobrevalorado lo que se ha visto es que los pacientes con infecciones graves virales bacterianas que llegan a shock a la insuficiencia respiratoria tienen niveles tan altos de interleuquina 6 10 8 interferón nucleofactor capa beta también muy altos ferritina y se le ha valorado mucho porque es una infección indudablemente grave pero que también es un reflejo de la lesión endotelial generalizada y a veces ha querido comparar a este síndrome de activación macrofágica o llamado para formas más graves linfoistiositosis hemofagocítica inclusive hay un sistema de puntuación vean ustedes este sistema de puntuación para ver que según los investigadores un score de 11 tiene una sensibilidad de especificidad de 83-86% de especificidad pero miren ustedes además de fiebre tiene que haber órgano megalia hepatoesplenomegalia eso usualmente no tienen los pacientes a la verdad son las de la hepatoomegalia puede haber citopenias tiene haber bicitopenia un paciente a veces tiene linfopenia tiene no siempre leucopenia pero puede haber esa bicitopenia es cierto muchas veces los triglicéridos están volando en la hemofagocitosis histiocítica y la ferritina puede estar volando también las transaminanzas algo pero lo más importante usualmente no hay organomerales pero sí hay evidencia de un proceso inflamatorio severo de esta manera que todo hay discusión en todo y algunos datos importantes las teorías de conspiración que este virus ha sido creado para generar caos en el mundo es una mutación que ha ocurrido como que ocurren en todas las pandemias el otro es que el coronavirus no fue diseñado genéticamente en insertar trozos de H.A. sino simplemente que es familia de los RNA y hay una serie de datos rompiendo mitos en donde la información que se ha circulado sobre este coronavirus este coronavirus ha sido no solamente creado con opiniones políticos sino que hay que está mutando permanentemente y esto hay que siempre investigar en relación al Cochrane también no hay revisiones en relación al diagnóstico en relación al tratamiento especialmente y ellos cuando analizan concluyen de que tenemos que hacer trabajos de investigación para poder dar tratamiento apropiado muchas de las muertes que han ocurrido en el mundo en países desarrollados y acá ha sido la desesperación de usar inclusive no funcionaban los corticoides en muchas del MERS y el SARS se ha usado corticoides inmunosupresores siendo esta una enfermedad inmunosupresora no existiendo pruebas ni drogas ni tratamientos específicos muchas de las muertes que ustedes han visto y que ocurren en nuestro país y que han ocurrido es porque hemos dado tratamientos inmunosupresoras a un paciente con una infección que ya por sí generaba inmunosupresión y las infecciones se morían porque los pacientes tenían infección por pseudomonas y neotobacter ha habido hongos infección por hongos en nuestras infecciones de la manera que se ha dado tratamientos antiinflamatorios por lo de la tormenta citoquinas avalado por laboratorios muy interesados en que se consuma su producto que hasta ahora no han demostrado ningún efecto a excepción de la dexametasona 6 miligramos en los pacientes más graves pulso de metilose no ha servido para nada ha aumentado las infecciones ya está demostrado eso y la diérexida de cloroquina y de acitormicina todos ellos han demostrado que aumentaban las arritmias y han producido más muertes y más paro como ustedes sabieron cuando hicimos el curso de RCP en el capítulo donde mostraban que los pibios americanos han demostrado que había más COVID y más paros cardíacos en marzo y abril de ese año y el otro tema es que nuestro sistema de salud ha estado muy endeble no es lo mismo tener 250 300 camas de UCI que tener como Colombia se imaginan Brasil Colombia Brasil está con un problema serio porque no acepta pero Colombia Argentina tienen 5000 6000 7000 camas de UCI UCI la manera que eso es muy importante y quienes han estado manejando esto no han sido especialistas presiones altas querían que era un diste respiratorio grave le metían presiones altas reventaban el pulmón muchas de las complicaciones pulmonares van a ser por un manejo inadecuado no técnico del pulmón entonces conclusiones claves de esta pequeña presentación que quería todavía mi maestro Manuel Espinoza no caballero no quiero prolongar más esto pero algunos detalles que que el receptor de la enzima convertidora de enzima 2 es una muy importante para la fijación del virus y que otras proteasas también juegan un rol importante en la patógena y que están investigando anticuerpos que bloqueen medicamentos que bloqueen la síntesis de estas proteínas proteasas tan membranas para que sea parte del tratamiento que los pacientes hipertensos diabéticos inmunosuprimidos aunque los inmunosuprimidos no han sufrido tanto y es porque probablemente los inmunosupresores han ayudado a que no haya tantos receptores pero dice tiene una alteración en la inmunidad innata y no controlen el ingreso del virus claro el interferón es clave y de esta manera que estos pacientes no tienen un buen sistema de control especialmente los diabéticos inmunosuprimidos la respuesta de una aquí antes de pasar como les decía parece que los jóvenes tienen menos receptores de AC2 que los ancianos la presencia de una respuesta inflamatoria es controlado o un fisiopatológico importante como tormenta de citoquina pero eso ocurre en todos los pacientes desgraciadamente el diabético el obeso que tiene una respuesta inflamatoria si se suma estas citoquinas va a haber una respuesta adicional a su obesidad y a su diabetes no controlada porque los diabéticos a veces no se controlan bien entonces estas citoquinas no es que haya una tormenta especial parece ser que esto ocurre en todas las sepsis virales bacterianas shock séptico inclusive el infarto hay shock cardiogénico hay una tremenda liberación de citoquinas por isquemia y por respuesta inflamatoria este tratamiento demostrado para el SARS-CoV-2 solo inferencia de esta SARS-CoV-1 que al final no han funcionado y la clave está que en el paciente grave con ARS proporcionar ventilación mecánica protectiva volúmenes bajos pit bajo pues la fisiopatología muestra que la complacia pulmonar en un grupo de pacientes es normal no necesita tanta presión pero si aportar oxígeno y otros han desarrollado distraer piratural grave y difunción multipriora porque definitivamente se les ha provocado shock con la ventilación mecánica más vasopresores y generalmente llegan a la difusión múltiple de órganos porque los obesos en gente joven hay que tener cuidado en la gente joven el 80% de gente joven que está cayendo con el COVID tiene obesidad o sobrepeso por lo menos y que el tratamiento debe ser individualizado no se puede dar tratamiento en ventilación mecánica con un ventilador a cuatro pacientes como alguien sugerió lo que tenemos que hacer es que los pacientes que tienen infección se aíslen detectarlos tempranamente para aislarlos eso es lo que hacen los países desarrollados en un programa de salud más sólido con mejor equipamiento con más camas y que esperamos en los siguientes años podamos enfrentar mejor los niños y jóvenes están protegidos por tener receptores aseos en menor cantidad los mayores de 60 años en cantidad incremental los corticoides no funcionaron en el SAR para controlar esta inflamación no parece funcionar en estudios negativos y produce prologación del QTI arritmia sin muerte inmunosupresores aplicados con enfermedad avanzada y grave se desconoce su efectividad es como si ustedes a un shock séptico por una pseudomonas le ponen pulso de metilpenisolona en este caso sería un shock séptico viral porque la sepsis también provoca el virus y le ponen pues pulso de metilpenisolona no hay que dar tratamiento que no esté demostrado los tratamientos antocompasivos pueden ser más tóxicos y generar más mortalidad y venir a hacer esos estudios controlados no hacer daño con tratamientos no demostrados hay que investigar y aportar hay que ponerse bien su máscara distanciamiento eduquémonos aprendamos que tenemos que investigar más y aprender y que no es éticamente repropiada en un país como el nuestro gastar tratamientos no demostrados de alto costo de alto costo y que puede generar más muertes eso yo quería conversar quería que mi amigo el doctor Manuel Espinosa nos ayudara pero no lo veo no lo veo preguntas jóvenes preguntas a ver Freddy algún comentario este es este es realmente te va a ser invalorable probablemente porque eres un un survival un ex vivo ¿me escucha? sí, sí muy bien adelante perfecto sí quería mencionar respecto a algo que también mencioné en un grupo de práctica es que la decisión de no tener fármacos actualmente que tengan una eficacia demostrada pero sin embargo muchos que se plantean tener supuestos sin haberse demostrado supuestos beneficios entonces la gente comienza a echar mano de todo diciendo total no me va a hacer daño y eso ha explicado que mucha gente por ejemplo sobre todo gente ya de de edad mayores de 50 60 años que tienen alguna patología cardiovascular le han echado mano por ejemplo de hidroxicloroquina acitromicina caletra que es el liponavir con ritonavir y estos tres fármacos son conocidos por aumentar el QT prolongar el QT y los efectos son sumativos de los fármacos o sea uno lo aumenta un poquito el otro un poquito más se aumenta más el riesgo entonces tiene un efecto sumativo de tal modo de que se ha visto que personas se han metido de todo y han logrado provocarse inducirse taquicardias de tipo ventricular muchas de ellas malignas que han dado explicación a muchos casos de muerte súbita por intoxicación por otro lado también algunos fármacos como por ejemplo es una experiencia personal que me permito dar cuando estuve en la emergencia muy bien tratado por mis colegas emergenciólogos intensivistas me ofertaron inicialmente como tenía ya algo de nueve días con fiebre y evidentemente me hice un dosaje de interleuquina 6 y estaba volando entonces me ofertaron poder darme un medicamento que es un potente inmunosupresor específico para la interleuquina es un bloqueador de interleuquina más o menos el tratamiento es algo de cuatro mil soles algo así y me ofrecieron gestionarlo en cuestión me dijo en una hora te lo gestionamos y te podemos aplicar personalmente yo había leído al respecto consulté con dos colegas intensivistas que me dieron su opinión al respecto y su respuesta no hay evidencia de que te vayas a mejorar igual podrías empeorar terminar en el ventilador la diferencia es que si te ponen ese medicamento te va a inmunodeprimir tanto que aparte que el corticoide que te ve pueden haber puesto este medicamento aparte tu neumonía viral por covid vas a tener unas infecciones super infecciones sobre agregas acinetobacter maumani una serie de infecciones multiresistentes por lo que te podrías producir shock séptico usar vasopresores o sea complicar más tu evolución y personalmente no acepté muy amablemente hablé con los colegas que no no acepté que pusieran este medicamento y no me pusieron y creo que fue una decisión que personalmente la considero apropiada ¿no? entonces independientemente del acto de querer hacer algo pero de la voluntad si no está avalado por digamos algunos estudios entonces muchas veces muchas veces menos es más que beneficia el paciente de tal manera de que ese era mi mensaje que quería comunicarles doctor Cerna y alumnos todos gracias y acerca de la experiencia del manejo de la ventilación tu comentario a ver la experiencia mire doctor respecto a brevemente inicialmente cuando yo estuve en la pasear a la unidad de cuidados de la UCI dieron la chance inicial de la ventilación de primero de una cándula de alto flu son cándulas que como ustedes saben por ejemplo una cándulita máximo le puedes poner hasta 5 o 6 litros ¿no? después no más en cambio estas cándulas de alto flujo son exactamente como unas cándulas sino que tienen un adaptador para la naricita pero pueden darte pueden darte flujos de 50 a 60 litros ¿no? y eso tiene el beneficio de que permite un poquito abrir los alveolos que están cerraditos no se hace más reclutar alveolos para una mejor ventilación darte un mejor flujo de oxígeno estuve día y medio con él pero lamentablemente por la agresividad de la neumonía que tuve no mejoraba como se esperaba se intentó la ventilación mecánica no invasiva a través de una máscara oro nasal y en la modalidad de CIPAP y tampoco estuve casi mediodía y no mejoré entonces pero en ningún momento doctor los colegas estaban siempre al tanto de que no llegué a desaturar niveles por debajo de 90 88 86 de tal manera que no no este no 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 induje a mi cuerpo a eso a esa lesión bastante conocida y descrita ahora mucho más como es el PECILI que significa Patient Self Induced Land Injury lesión autoinducida por el paciente que eso se da en los pacientes que tienen mucha dificultad respiratoria y eso pasa y tiene su explicación también porque el paciente pierde la capacidad en lo que se llama la hipoxia silente de poder censar digamos esa marcada disminución de la oxigenación corporal y están pues con mucha dificultad respiratoria no hice eso hasta que los colegas estuvieron de forma digamos precoz y sobre todo creo yo en el momento apropiado de ir yo a ventilación mecánica de tipo invasiva ¿no? bueno y de ahí pues ya yo borré la casetera entonces ya estuve ventilación mecánica con sedo analgés y relajación por dos o tres días y luego ya los otros dos o tres días siguientes porque sube entre cinco o seis días en el ventilador ya me dijeron con sedo analgés y rápidamente me pude tuve la suerte de recuperarme ¿no? eso es lo que les puedo contar y una cosa sí notaba en mi médico después conversamos que no hay no hay cosa más que individualizar el tratamiento ¿no? el soporte que se da al paciente según cómo éste vaya respondiendo gracias a otros alumnos muy bien Freddy bueno mejor declaración clase que con la experiencia de alguien que ha vivido esta situación tan compleja y que gracias a Dios lo tenemos nuevamente a mi amigo Freddy y que debe haber pasado momentos muy difíciles pero nuevamente en donde ha estado se suspenden los corticoides se suspende todo solamente soporte heparina y se discute si va a la dexametasona eso ha llevado a que al inicio inclusive hubiera mortalidad del 18% entonces estarán o me parece que están en 25 actualmente pero no ha llegado a 80 que han estado en otros hospitales por simplemente no guiarse del ministerio el ministerio de salud daba guías pero ellos decían guías es que el ministerio lo dice pero tú tienes la decisión de ponerlo o no desde el punto de vista ético si no se ha demostrado no lo ponen y ahí había todo un tema de discusión a veces hay que darle el doctor Portugal el doctor Hermenegui el primer pesadote que tuvo COVID salió de la UCI porque no se le puso nada se resuspendió todo porque si no se demuestra si no le tendríamos que dar sangre agrado a los pacientes que tienen neoplasia porque han dicho que tiene efecto positivo muy bien chicos